Italo Calvino fue un escritor italiano nacido el 15 de octubre de 1923 en Cuba. Esto debido a que su padre era un agrónomo italiano que trabajaba en Cuba cuando Italo nació. Sin embargo, hay que decir que la familia regresó a Italia cuando él tenía dos años. Desde joven, Calvino mostró una curiosidad insaciable y una fuerte pasión por las letras. Estudió agronomía en la Universidad de Turín, pero su amor por las palabras pronto se hizo más fuerte que cualquier cultivo. Tuvo una relación significativa con el escritor italiano Elio Vittorini, quien fue un importante mentor y una figura influyente en la vida literaria de Calvino. En la década del 40, Calvino se unió al grupo literario llamado El Politécnico, fundado por Vittorini. Vittorini era el editor de la revista literaria con el mismo nombre y proporcionó al joven ítalo un espacio para publicar sus primeros escritos. La relación entre ambos fue de gran importancia en el desarrollo de Calvino. Pudo perfeccionar su estilo literario y encontrar su voz única. En medio de la Segunda Guerra Mundial, se unió a la resistencia italiana, en contra del régimen fascista de Benito Mussolini, donde lo apodaron Lupo, el lobo en español, debido a su audacia y habilidad para moverse sigilosamente por el terreno enemigo. Después de la guerra, Calvino se sumergió en el mundo literario con un espíritu inquisitivo y explorador. Es conocido por su habilidad para combinar elementos fantásticos con un estilo narrativo preciso y una profunda reflexión sobre la condición humana. ¿Cuál es tu obra preferida de Ítalo Calvino? Déjalo en los comentarios. Calvino escribió una variedad de obras literarias de importancia para la literatura fantástica. Desde la trilogía de nuestros antepasados, donde exploró la identidad y la dualidad, hasta ciudades invisibles, donde dio vida a mundos imaginarios. También se dedicó a la labor de antologador y crítico literario. Tiene dos libros que les recomiendo leer, Seis propuestas para un nuevo milenio y Por qué leer los clásicos. Fue editor en la influyente editorial italiana Einaudi. Descubrió y promovió talentos emergentes fomentando así la diversidad literaria. Publicó autores como Primo Levi, Natalia Ginzburg y César Pavese. La vida de Calvino fue una búsqueda constante de la excelencia literaria y de la exploración de nuevas formas de narración. Sus viajes por Francia y Estados Unidos ampliaron sus horizontes dotándolo de una visión global y cosmopolita. Calvino vivió en Francia durante un tiempo y también pasó varios años en Estados Unidos como parte de una beca. Estas experiencias influyeron en su perspectiva literaria y su interés por la exploración de diferentes culturas. ¿Qué sucedía en el contexto de la literatura en ese tiempo? Posguerra y realismo social. Después de la Segunda Guerra Mundial, la literatura europea reflejó las consecuencias del conflicto y la reconstrucción de los países afectados. Hubo un fuerte enfoque en el realismo social, retratando las luchas y dificultades de la vida cotidiana, así como las secuelas emocionales de la guerra. Existencialismo y absurdo. Durante la década de 1950, filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus tuvieron una fuerte influencia en la literatura europea. Sus ideas sobre el absurdo de la existencia, la libertad y la búsqueda del sentido resonaron en los escritores de la época. Estos temas se reflejaron en obras literarias, donde se cuestionaban las estructuras tradicionales y se exploraba la angustia y alineación del individuo. Realismo Mágico y Experimentalismo En la década de 1960 surgieron movimientos literarios innovadores. El Realismo Mágico, popularizado por Gabriel García Márquez y el Neofantástico de Julio Cortázar, influyeron en la literatura europea. Se exploraron elementos fantásticos, la mezcla de lo real y lo irreal y la experimentación con la estructura y el lenguaje. El Período Combinatorio En los años 60, Calvino buscaba una nueva forma de hacer literatura que suponía el artificio y el juego combinatorio, por influencia del estructuralismo de Roland Barthes sobre el Ars Combinatoria y el acercamiento al Oulipo de Raymond Quenot. Para Calvino hay que hacer visible al lector la estructura de la narración. Calvino se vio influenciado por estos movimientos y corrientes literarias y su obra refleja una combinación de realismo, experimentación, elementos fantásticos y una profunda reflexión filosófica. Su estilo único y enfoque innovador le permitieron destacarse en el panorama literario europeo de su tiempo. Libros más importantes Las ciudades invisibles Es un libro de culto que presenta una serie de descripciones de ciudades imaginarias. Cada ciudad representa una idea o un estado de ánimo y Calvino utiliza la estructura de las ciudades para explorar temas como la memoria, la imaginación y la percepción. Si una noche de invierno un viajero Es una novela experimental que desafía las convenciones narrativas tradicionales. Está escrito en segunda persona y presenta múltiples tramas enlazadas. Calvino juega con la idea de la lectura y la experiencia del lector creando una obra única y reflexiva. El Visconde de Mediado Cuenta la historia de un Visconde que durante una batalla es partido en dos por un cañonazo. La mitad derecha del Visconde es noble y virtuosa mientras que la mitad izquierda es cruel y malvada. Calvino utiliza esta premisa para explorar la dualidad de la naturaleza humana y las tensiones internas. El Varón Rampante Narra la historia de un joven noble italiano que tras una discusión con su familia decide pasar el resto de su vida viviendo en los árboles. La novela explora la libertad individual y el desafío de vivir fuera de las normas sociales. Influencia Calvino revolucionó la forma de contar la trama en la literatura fantástica. A través de su uso de estructuras narrativas no convencionales, juegos literarios y experimentación formal. Desafió las convenciones tradicionales y abrió nuevas posibilidades creativas en el género. Exploró también la intersección entre lo real y lo fantástico en sus obras. Sus escritos se caracterizan por la forma en que integra elementos imaginativos fantásticos en contextos realistas. Creando un ambiente mágico dentro de situaciones cotidianas. Esta mezcla de lo real y lo fantástico ha influido a muchos escritores contemporáneos de literatura fantástica. Calvino fue maestro en la creación de mundos imaginarios y ciudades fantásticas. Su obra Las ciudades invisibles es un ejemplo notable en el que describe una serie de ciudades imaginarias con detalles vívidos y perspicaces. Estas creaciones han servido como inspiración para escritores que buscan construir universos imaginarios y evocadores en sus propias obras de literatura fantástica y realista. Pero no solo proporcionó historias imaginativas y maravillosas, sino que también abordó temas filosóficos profundos en su literatura. Sus obras invitan a la reflexión sobre la condición humana, la naturaleza de la realidad y la relación entre fantasía y existencia. Esta dimensión filosófica ha influido en escritores que buscan explorar conceptos más profundos en sus creaciones. Ítalo Calvino falleció el 19 de septiembre de 1985 en Siena, Italia, dejando un legado importantísimo para la literatura contemporánea. Su escritura sigue siendo admirada por su originalidad, ingenio y profundidad filosófica, convirtiéndolo en uno de los escritores italianos más influyentes del siglo XX. Con cada página Ítalo Calvino dejó una huella imborrable en la literatura. Recordándonos que la imaginación y la palabra escrita son las herramientas más poderosas para explorar los límites de la mente y de las emociones. Si te gusta la literatura, suscríbete a este canal.